Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arman Kis de Ganadinerosintrabajar.com Y bueno, el motivo de hacerte este video es que quiero desearte un muy próspero año nuevo. Deseo que sinceramente logres todas las metas que quieres. Lamentablemente muy pocas personas se proponen metas en el año nuevo La mayoría de las personas que se proponen metas no lo escriben y no se comprometen para realmente alcanzarlo Simplemente dicen una meta ambigua, pero no dicen exactamente qué quieren lograr para ese año Y por ende no logran lo que quieren Por eso el 97% de la población mundial tiene una vida monótona, aburrida, sin metas ¿Por qué? Porque no pone específicamente qué quieren lograr ese año Entonces de esa manera nunca logran sus objetivos, nunca logran sus metas Porque no lo escriben, no escriben en texto, no escriben en un papel No se comprometen con su meta Y por ende, como te darás cuenta, como es obvio, no logran lo que quieren Simplemente porque no se ponen metas Entonces hay un dicho que dice el éxito El éxito son metas ¿Cómo va a tener éxito una persona si ni siquiera sabe qué es lo que quiere lograr? Entonces en este video, en este video te invito a que escribas todas las metas Que quieres alcanzar para este año Escríbelo Y también te invito a un webinar A una conferencia que va a ver en estos días Haz clic en el botón que aparece debajo de este video Hay un botón y te invito a esa conferencia Lo van a dictar unos amigos míos Y te invito a esa conferencia Te va a ayudar a lograr tus metas científicamente Entonces va a ser una conferencia, un webinar Gratis, completamente gratis Así que por favor, yo te invito a registrarte Simplemente haz clic en el enlace que aparece debajo de este video Y regístrate para el webinar Bueno, eso es todo por este video